hola amigos estamos jugando milky choco si voy a estar con un compañero muy pronto que se llama axel pueden ver que hay chocos a 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 Bien matado Bueno hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado mucho 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 Y ven a Obama Adiós